Mientras, su ex jefe de campaña, Jorge Dávila, advierte por aquí por Noti1 que podrían venir nuevas acusaciones, posiblemente contra otras figuras del pasado gobierno, el de ella, el de Wanda Vásquez. Y el gobernador Pierluisi y su hermana Cari se curan en salud, niegan vínculos de su campaña con el Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Y parece que los populares creen que calladitos se ven más bonitos, no dicen ni jí, ante los sopetazos políticos en el PNP. Autoridades investigan tragedia al norte de Islote de Desecheo, donde se hunde Yola y provoca la muerte de decenas de extranjeros, en su mayoría haitianos. Se registra en Guaynabo la primera masacre del año, pistoleros matan de múltiples balazos a tres hombres. A continuación, en La Mirilla, con Luis Dávila Colón. No se la pierda, soy Yunyun Echevarría, Noti1 continúa. Noti1 Nadie te da más noticias que Noti1 630. Primera fiscalizando Noti1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Él llega a esta hora a repartir fuete. Hello Noti1, I'm back. Es el analista político de mayor trayectoria en todo Puerto Rico. Los, las, les, lis y luz que se creían que me iban a tumbar y que papá se iba a retirar, les tengo noticias. Esta es su verdadera casa, Noti1 630. Yo no tengo paños tibios con nadie. Ustedes saben, por medio del plato, todos los días, con mucha sustancia. Y, en este momento, todos están... En La Mirilla, que arranca ahora. Con el analista político más duro de Puerto Rico, Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos sean todos a su mirilla número 186. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es Noti1 630 de su radio, a través de todas sus redes sociales. Y Luis Dávila Colón en Facebook. Luis Dávila Colón, analista en YouTube Channel. Y hoy es... ¡Viernes! Gracias a Dios, que es viernes. Viernes 13. Viernes 13 de mayo del año 2022. Faltan 907 días para las elecciones. 234 días para cerrar el año. 17 días para Memorial Day. Ya hoy han pasado 24.493 días desde que hace 69 años con 9 meses. El Partido Popular nos cogió de pensuaco a todos. Con el ELA, la colonia, lo mejor de dos mundos, el progreso que se ve. Hoy, a la altura del 13 de mayo y las 12 y 10 de la tarde, estos son los títulos. ¡Manuel y por eso, mingo, como buen popular que es, hace lo que tiene que hacer! Mientras que los indocumentados mueren 11 indocumentados en alta mar en busca de tierra estadounidense. Y nueva guerra entre el gobierno y la junta dura. No se pongan a jugar un poquito con los federales. Miren lo que le pasó al último gobernador que se puso a pelear con la junta. Y ya ustedes saben. ¡Grijalpillo y Alexandria Ocasio! 12 y 4 minutos. Voy a empezar con las palabras sacramentales de papá. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. En una. No quiero decir que se los dije, pero se los dije. En dos. Todo lo que les había dicho que iba a ocurrir, ocurrieran y yo no tengo una bola de cristal. Trágico como pueda ser sobre Wanda Vázquez, sobre el gobierno Pierluisi, sobre el PNP. Aquí hay una realidad y una sola realidad. Y la realidad es que desde el año 1996, el gobierno federal ha estado encima con casos de corrupción de los gobiernos del PNP. La única excepción siendo Aníbal Acevedo Vila. Esa es una realidad con la que tienen que lidiar todos los gobiernos del PNP. Todos han tenido que lidiar con eso. Y naturalmente el gobierno de Fortunio no lo tocaron mucho. Pero ahí está. Ya sea por diseño o accidental, eso es una realidad. Y vamos uno por uno. Aquí no hay nadie fuera del gancho. Aquí todo el gobierno PNP, todo el liderato del PNP está en la mirilla del gobierno federal. Desde el gobernador, los allegados al gobernador, la ex gobernadora, el otro ex gobernador, Rosselló. Los alcalde, supuestamente el alcalde de San Juan. Aquí ese es inmundo. Los alcaldes, ya esto, los alcaldes son small fry. Ya los alcaldes es un acto secundario. Es básicamente relleno, sushi, comparado con esto. Ya estamos a los niveles más altos. Y yo les dije que esto iba a ocurrir. Yo le llamo la temporada de caza. Y estoy en récord desde hace mucho tiempo. Y soy de los que creo firmemente que el gobierno federal tiene que hacer su trabajo en cuanto a la corrupción. Y soy de los que creo firmemente que la vasta mayoría de los agentes del FBI, la vasta mayoría de los fiscales federales, son entebuena, honorable y necesaria. Y soy de los que creo también que hay un operativo, básicamente, para descarrilar la estadidad. Todo puede ocurrir a la misma vez. Y si se portan mal, ¡pam!, los cogen. Y si salen una pulgada fuera de base, los cogen. Todo puede existir a la misma vez. Esas son las idiosincrasias de nuestra realidad colonial. Esta cuestión de los federales en la inminente acusación de Wanda Vásquez por un alegado esquema de donativos y corrupción, esta vez con un pay for play de Banco Venezolano, que ya de hecho estaba bajo la mirilla de los federales antes de llegar, Wanda Vásquez, primero nos hace decir que uno no le desea el mal a nadie. Y Wanda Vásquez y su familia, como todos los que son, están bajo el palio del gobierno federal en este caso, pasan la salsa y el Guayacán. Y uno no debe alegrarse por eso. Lo segundo es, Wanda Vásquez, que no fue electa, cometió el terrible error de insertarse en la política puertorriqueña y de insistir en ser gobernadora. Y ustedes recordarán que a la soltá, cuando ella no permitió que su propio partido, alegadamente su propio partido, porque ella nunca se conoció como PNP, pero que el PNP llegara a los consensos de quien iba a ser gobernadora después que el Supremo desertificó a Pierlisi y determinó que el juramento no era legal. Ustedes recordarán que desde el principio yo me opuse. Y desde el principio yo les dije a ustedes, Wanda Vásquez es criatura del nuevo día. Wanda Vásquez es antiestadista. Wanda Vásquez no va a llegar mucho. De manera que yo estoy en récord. Yo estoy absolutamente en récord en cuanto a esto. Nadie, nadie, nadie puede dudar de que Davila Colón no la haya cantado desde el principio. De hecho, muchos de ustedes dejaron de escucharme porque se enfogonaron conmigo, porque yo, ¿verdad?, se las cantaba. ¿Cómo se las cantaba a todos los gobernadores? Porque mi trabajo es ser hombre de prensa. Pero hay más todavía. Y esto no ha habido un solo gobernador. Pregúntale a Aníbal, pregúntale a Gapito, pregúntale a Fortunio. No ha habido un solo gobernador que yo haya pasado y criticado, porque ese es mi trabajo. Pero Wanda Vásquez fue más allá. Ella en primaria convenció a casi la mitad de los PNP que fueron a participar, 123 mil votaron por ella, que después la vasta mayoría terminó o votando por dignidad o no yendo a votar, porque estaban enchismados. El PNP es el partido de los chismines. ¿Ok? Eso es una realidad. De hecho, les voy a dar más. En esa primaria, donde 123 mil votaron por Wanda Vásquez, votaron como 225, 250 mil personas en esa primaria. ¿Ok? Pero lo interesante es que en esa primaria de Pierluisi y Wanda Vásquez participó menos de la mitad de la gente de los PNP que habían votado por Rosselló y por Pierluisi cuatro años antes. Razón, mayormente, el COVID. ¿Verdad? El miedo al COVID. Pero eso es así. En el año 16 votaron 462 mil 973 por Rosselló y por Pierluisi. Y es interesante que en esa primaria del 16 donde participaron 462 mil PNPs fue más gente a votar por los dos candidatos más PNP a votar que en el año 20 donde Pedro Pierluisi solamente obtuvo 427 mil votos. 462 mil a 427 mil. Interesante, ¿verdad? Quiere decir que, mire, va igualizado el PNP. Y este tipo de cosas donde usted ve que el liderato mayor, todo, no es el liderato mayor, es todo el liderato de la Panamá, está bajo amenaza de investigación, ¿o no? Bajo el palio de la investigación. Usted dice, bueno, pues, este va a ser el tema de la campaña. Por eso ustedes oían ahorita a los muchachos el titular que ponen es el Partido Popular decidió que calladito se ve más bonito, se oye más bonito. Claro. Esperar que pase todo esto. Ya todo el mundo sabe la historia de Wanda Vásquez, la historia accidentada de Wanda Vásquez en la gobernación. Lo cierto es que Wanda Vásquez se labró una reputación de despota, una reputación de una mujer vengativa, de una mujer que le dio todo a la Junta de Control Fiscal y no peleó por los derechos. ¿verdad? Hasta hasta la jubilación, las jubilaciones, ella las entregó. Cosa que ni Pierre Luis ni Rosselló entregó. Y en ese largo de venir de insistir ser política cuando ella nunca ha sido política, ¿verdad? De insistir ser la más querida para satisfacer su ego. Wanda Vásquez dejó una serie de cadáveres políticos o de víctimas que es de aquí hasta la luna. Carlos Acevedo, Denis Longo, Conchi Quiñones de Longo, Zoe La Boy, Gloria Andujar, George Joyner, Hillen Senat. ¿Podemos seguir hablando? Y la ironía de todo esto es que el caso que de donde viene el tiro, la escopeta de donde viene el tiro que le da a ella, ella la disparó porque toda esta cuestión es lo que se llama el clásico tiro por la culata, el clásico karma. Toda esta investigación comienza cuando ella ordena a su campaña de Jorge Dávila a radicarle querellas federales a la campaña de Pierluisi que terminan llevándose en primera etapa a Pierluisi al 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 jefe no a Pierluisi perdóname al jefe del comité de acción política amigo de Pierluisi y que hasta ahí se detienen porque no se han llevado nadie más pero God knows yo siempre les he dicho a ustedes prepárense que ahí ahí está el uno el dos el tres el cuatro todo eso usted nunca sabe cuando los los federales vienen con una segunda ráfaga pero esa con tal de llevarse a su adversario dentro de su partido se llevó el tiro a ella porque eso provocó que investigaran también los donativos de ella los donativos de ella su relación con este banquero su relación con un padrino por ahí inversor que sale salió hoy el nombre el famoso Fagedo como diablo se llame que era el socio del Polson y sus relaciones con Segimundo y Medio Mundo yo no voy a entrar en las especulaciones de quien está en la comparsa o quien no está en la comparsa yo creo y siempre les he dicho a ustedes hasta que yo no vea el pliego acusatorio me parece que es una alta irresponsabilidad empezar a nombrar nombres que no están y lo que hay lo que ciertamente se indica que aparentemente hubo un pay for play un donativo a cambio de una encuesta y un donativo eh 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 y un donativo que es la encuesta perdóname a cambio de que votaran a alguien y sabrá Dios que más ayer ayer vimos a Wanda Vásquez hacer un operativo de relaciones públicas que es copiando el libreto de Aníbal Acevedo Vilá que fue que le llegó inmediatamente al jurado porque con que ella convenza a uno solo ya está atrancado lo que Wanda Vásquez no está midiendo es que si usted públicamente más allá de las gestiones que hagan sus abogados de defensa se mete con el FBI y con Fiscalía Federal generalmente eso redunda en más cargos cargos más duros y probablemente otras investigaciones más es así ejemplo de eso que le que le radicaron un primer caso y después un segundo caso y eso es un arma de doble firo ayer lo más triste es primero no solamente atacar a George Joyner que fue comisionado de instituciones financieras que supuestamente estaba investigando este banco venezolano sino tratar de pintarlo como corrupto cuando hasta ahora que yo sepa George Joyner Joyner alguien me dice le ha radicado algo pero eso ha sido la historia de Wanda siempre es la culpa del otro nunca de ella nunca de ella pero oigan esta historia que sale hoy dice el abogado de Wanda que los esto está así expuesto hoy en los periódicos que los banqueros se entusiasmaron tanto con reunirla que ellos mismos voluntariamente le decidieron hacer una encuesta que ella ni pidió ni vio ni utilizó y que yo no sé dónde está esa encuesta y que votaron a a Joyner por alegadamente a un puchador que esto no tiene que ver una cosa con la otra bueno ya en su diría recuerden la diferencia del procesamiento criminal de Wanda Vásquez y la de Aníbal Acevedo Vila es 17 años de tecnología cuando empieza la investigación sobre Aníbal Acevedo Vila apenas empezaba ya está Movela pero la cuestión del arte de buscar y todo el mundo depender de los textos de los chats y de todo eso no había los celulares no eran tan incriminatorios como lo son hoy y qué pasó en el mes de febrero ustedes recordarán que los federales pidieron pidieron el celular de Wanda y se lo vaciaron ya está eso le ponen un pistoquito que es como miren esta cosita así ¿verdad? un pistoquito como eso se lo ponen al teléfono los federales o pasan un cepillo de esto y ya está en un momento ya tienen todo y ese es un problema serio pero hay más esto no solamente me lleva al daño colateral porque si ustedes miran hoy y cuando vean el agregado del nuevo día que es el medio enemigo número uno de los estadistas ustedes van a ver qué poema han hecho qué composición nada inventado el nuevo día primera portada avanza pesquisa federal sobre campaña de Wanda Vásquez fíjense cómo lo ponen no es sobre Wanda Vásquez es sobre su campaña equiparándola a P. Luis ¿por qué? porque Wanda Vásquez es criaturita de ellos ellos son responsables porque esta saliera gobernadora y estuviera por ahí para abajo rondando y haciendo lo que le daba la gana pero entonces en la página 5 le ponen Pierluisi defiende su campaña y su cuñado y dice evidentemente molesto bueno si es evidentemente molesto es porque Pierluisi está preocupado pero lo ponen ahí de manera que es una ex gobernadora y un gobernador en funciones con supuestas alegaciones de que está envuelta su hermana que es para todos los efectos prácticos la mano derecha del gobernador y el esposo de su hermana y hasta ahora no ha habido un ápice de evidencia pero de nuevo cuando yo les digo a ustedes cuando el río suena cuidado después viene en la página 6 justicia investiga a Miguel Romero a raíz de la querella de Natal y MBC lo que sale de todo esto es que hoy lo tiran notivo uno los ayudantes uno de los ayudantes principales de de Mingo Emanuele es activista de MBC de hecho dos de ellos así que yo se los dije ¿verdad? pero fíjense la secuencia es todo el alto liderato del PNP es todo el alto liderato del PNP de manera que estamos hablando de un operativo que no es que lo hiere lo mata si todos esos casos surgen y se dan esto es un demolition derby para bien o para mal y tiene unas consecuencias donde yo les vengo diciendo hace mucho tiempo y muchos de ustedes se enfocan conmigo que la marca no vale nada pues cuando acaben los federales de todo esto porque lo de Mingo no va para ningún lado quien único tiene poder para procesar con credibilidad a Miguel Romero por haber buscado el asfalto para la ciudad de San Juan abandonada son los federales nadie más lo que haga Mingo deje de hacer Mingo no tiene ninguna mella porque nadie Domingo Emanueli tiene muy poca credibilidad en Puerto Rico y más si la investigación estuvo infiltrada o la la decisión de procesar por elementos de victoria ciudadana que andan donde quiera donde quiera te sale uno ¿verdad? así que en ese contexto como les digo hay que analizar todo lo que estamos viendo mientras tanto encontraste dos noticias la noticia principal que nos afecta a todos es que la juntadura impone un presupuesto el gobernador quiere otro presupuesto la legislatura otro presupuesto y al final de cuentas van a ser los federales de la juntadura los que van a predominar pero nuevamente el asunto del coloniaje y hay otra nota más que está brutal nos dice news is my business ¿ok? 50% de los médicos han abandonado a Puerto Rico desde el 2009 la doctora se me fue el doctor se me fue ¿cuántas veces ustedes han escuchado eso? 8.662 médicos han decidido irse de la isla a practicar en Estados Unidos solo nos quedan 9.492 de cerca de 19.000 que tuvimos en el año 2009 se están yendo aún con el incentivo ¿por qué? ¿por qué? porque en los estados ganan tres y cuatro veces más no tienen que pagar tanta contribución aún con el incentivo sus familias están seguras sus hijos van a escuela pública y no tienen se ahorran ese delirio más van a la escuela van a la universidad del estado y nuevamente las matrículas son bien razonables y se van por una mejor calidad de vida y va a llegar el punto Dios quiera que yo esté equivocado donde en vez de 9.492 médicos lo que tengamos para una isla de viejo sean 5.000 o 6.000 médicos cortesía de la cochina de la asquerosa de la criminal y de la corrupta colonia puertorriqueña con eso le hago la presentación de las noticias del día de hoy hoy como les dije cuento con Cristian Sobrino y con Breida Bernal y comenzamos el análisis de todas estas noticias que tiene unas repercusiones los dejo con lo siguiente la elección del año 24 es la elección más peligrosa en la historia de Puerto Rico nos jugamos la camisa por todas las bolitas por todas las canicas así es piénsenlo regresamos ya mismito y cerramos el video un único video hoy en la mirilla con Luis Javier Colón no escuchas solo en Noti1 630 regresamos en breve solo hay una estación en Puerto Rico que tiene a palo limpio al gobierno y todo el que no haga su función como debe ser licenciados Iván Rivera y Ramón Rosario en A Palo Limpio Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Noti1 630 Primera Fiscalizando Las noticias más controversiales nacen con sus preguntas incisivas El alcalde de Tabaja Bernardo Márquez admitió a Normando Valentín que pondera desafiliarse del partido nuevo progresista ¿Está considerado correr independiente o saltar a Victoria Ciudadana donde está su hijo? He ponderado tú sabes pues trabajarlo en forma independiente De frente el representante popular José Connie Varela le pide la renuncia públicamente a su comisionado electoral Ramón Torres y este le contesta que no lo hará La renuncia correcto la renuncia yo creo que no ha sido activo no ha sido responsivo y mi admiración y mi respeto hacia el representante Vargas Fernández continúa intacto Pero no va a renunciar No, no puedo renunciar Un confinado llama desde la cárcel para denunciar a Normando el mal manejo de la administración de corrección con los contagios del COVID Como ejemplo el mismo que vive esa celda conmigo sale negativo y yo salgo positivo para que lo van a separar Tiene esto lo incubas y como quiera más adelante lo va a seguir regando más adelante sale positivo Que con esta práctica lo que están haciendo es regando el COVID por toda la institución Exactamente Y la epidemióloga del Estado Melisa Marzán confirma que los casos de hepatitis aguda no están relacionados con las vacunas Ahora mismo la situación de hepatitis aguda verdad que es una inflamación del hígado en población pediátrica Si es importante dejarles saber a todos los que nos escuchan que las personas que están bajo investigación en estos momentos hay personas que no están vacunadas En las mañanas tú escuchas Normando en la mañana con el periodista de mayor credibilidad Normando Valentín Escúchalo de lunes a viernes desde las 6 en Noti1 630 Corolla 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 Llegó el Corolla Sales Event de Adriel Aprovecha hoy y llévate el Corolla que quieres con pagos desde 129 o tablilla y gasolina gratis Además tenemos la oferta del 0 pronto 0 pagos hasta julio 2022 y mantenimiento Visítanos en Adriel Dorado, Río Grande o Barranquitas Aquí somos Toyota Llama hoy al 787-419-1000 787-419-1000 Búscanos en Facebook Todos los sábados a las 11 de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial Entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Zaponte Nuevas secciones de economía empleo, salud, deportes educación, seguridad y cultura Recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde La encuentras en Viva Carolina tu revista radial por Noti1 630 Primeros con la noticia Ven a disfrutar de tu nuevo centro de entretenimiento a menos de 15 minutos del aeropuerto Gastronomía, diversión y adrenalina todas en un mismo lugar Hipódromo Camarero sobre 3 ofertas culinarias 9 barras localizadas para tu mayor comodidad Ven a vivir la adrenalina de las carreras de caballo en vivo de jueves a domingo en un ambiente seguro para toda la familia Visítanos en tu Hipódromo Camarero Apostamos que te vas a divertir Estacionamiento y entrada gratis Síguenos en las redes sociales Hipódromo Camarero Apuesta a los tuyos La Parroquia Santa Bernardita te invita a su 33ª convivencia de renovación y evangelización Cristo, ayer, hoy y siempre Predicadores Concierto, hora santa de sanación y liberación del 20 al 22 de mayo en los terrenos de la iglesia Para más información 787-762-0375 787-762-0375 Cristo, el Señor, te espera Yo quiero Point Guard Disfruta de la vida Con tu Toyota nuevo Pero que sea de Furiel Porque Furiel te trata bien Garantía y servicio De primera tiene él El mejor trato y negocio Sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Pidra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota Primero venga Furiel Selectos presenta su concurso de tal madre, tal hija Cuéntanos que heredaste de mamá Compra dos productos o más de las marcas participantes y podrías ganar uno de siete certificados de 200 dólares para un spa Uno de diez gift cards de Selectos valorado en 250 dólares Uno de diez premios de mil dólares en efectivo Visita nuestras tiendas alrededor de la isla Llena tu cupón y depósitalo en la urna Nada que comprar para participar Válido del veintiocho de abril al veinticinco de mayo de dos mil veintidós Reglas en Facebook y en SelectosPR.com Celebra en grande con el Jackpot del Encanto Tú también puedes ser un ganador Miles de dólares en premios Para más detalles visita Jackpotdelencanto.com Somos Notiuno 630 Notiuno 630 Primera fiscalizando Notiuno 630 presenta Un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico Ahora Buenas tardes señores Soy Luis Dalmau Domínguez Ustedes escuchan Notiuno 630 Primera fiscalizando Última Hora 1237 El exgobernador del Partido Popular Democrático Alejandro García reitera en el programa Sin Miedo que con la eliminación del financiamiento privado de las campañas electorales se reduciría en la isla el inversionismo político Interviene Alex Delgado Vamos a suponer que la corporación de los plátanos me paga un salario ¿Verdad? De esos chavos que la corporación me paga ¿Yo puedo donar un pack? No No Yo tengo que pagarme vendiendo plátanos si quiero donarle un pack de la corporación de los plátanos ¿Ves? Eso sí se evita Si eliminamos el financiamiento privado vamos a eliminar mucho del inversionismo político No todos No todos Pero reduce No hay una es que y eso es un problema y Kennedy lo tiene que haber sufrido igual que yo cuando cuando queremos derrotar un problema con una idea con una bala de plata como si como como si como si fuera así de fácil problemas complejos tienen soluciones complejas no tienen soluciones simples ¿Eh? Y la corrupción es un problema complejo y no y lo repito no es un problema endémico del gobierno en la democracia que tanto nos vanagloriamos de tener en la democracia el gobierno es un espejo de la sociedad no nos gusta oírlo decía Richard Nixon que el la gente veía en él en Kennedy lo que querían ser y en él lo que son yo no veía la hora Ramón que pasaran las elecciones y llegar a enero del dos mil veintiuno para que se fuera yo decía Dios mío si esta mujer la dejan cuatro años más aquí esto se va por el barranco porque esto era metía de pata tras metía de pata escándalo tras escándalo entonces después se paraba con una autoridad y decía los refería al fe porque en mi gobierno entonces cuando tú veías los referidos era la gente que eran PNP también pero que no estaban con ella y quería obligarlos a que estuviesen con ella o sea era como un tipo de régimen de dictadura hasta el mismo manejo de la pandemia y se daba golpe el pecho y decía no que bien lo está haciendo y una revista ya en un fundón me reconoció que lo estoy haciendo bien cuando era metía de pata tras metía de pata y tú decías que es esto mi hermano y eso le tiene que llevar un mensaje al electorado del país de que cuando le presenten ustedes las opciones para elegir candidatos o candidatas para gobernador que en esta colonia pues es el puesto más importante porque distribuye los chavitos no porque la legislatura es una vaina allí que no sirve para nada porque hay una junta y hay un congreso que va por encima pero el gobernador que reparte la distribución de los chavitos hace la distribución de los chavitos quizás la figura más importante hermano busquen el trasfondo a esa persona y finalmente señores la casa blanca promete medidas para hacer frente a las hebrezcas de leche para bebés un problema que ha suscitado una ofensiva política de la oposición republicana contra el presidente Joe Biden según publica la agencia de noticias AFP Noti 1 última hora 12.40 Noti 1 Nadie te da más noticias que Noti 1 6.30 6.30 Primera fiscalizando Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1 6.30 Bueno vamos a regresar y ya tengo el estudio a Abreida y creo que Cristian ya está por ahí lo que les quiero decirme gente es que a mí no me extrañaría que al final de toda esta jornada de cuatro años el gobierno federal encauce a todo el liderato PNP con razón o sin ella ok y eso acabaría con el movimiento estadista en Puerto Rico totalmente tal como lo conocemos y no les tengo que decir que acabaría con el PNP buena malo justificado o no justificado ese es el resultado neto político de esta situación pero eso tiene un resultado económico también no es todos los días que se encausan dos gobernadores o tres gobernadores o cuatro gobernadores aquí hay una posibilidad si usted oye todo lo que sale de los rumores de fiscalía federal o FBI de que se encaja en línea ok ok y el cuarto sería las implicaciones lo me está oyendo Davila te escuchamos te escuchamos buenas tardes Puerto Rico es viernes miren con con arrestos con todas estas cosas pero tenemos que disfrutar estamos vivos hay salud y hoy es viernes Davila así que estamos felices bueno cuáles son las implicaciones de todo esto para ti bueno Davila por donde comenzamos por el asunto de la ex gobernadora ayer que tengo que decir como puertorriqueña wow una situación triste triste escuchar a su abogado a ella cuando se expresó sobre la posibilidad de que de que la arresten verdad de que le vayan a radicar cargos por corrupción gubernamental de verdad tengo que decir que sé que todos los puertorriqueños estamos bien sorprendidos verdad por todo este asunto de la corrupción especialmente a estos niveles Davila porque estamos hablando de que ella fue gobernadora aunque por un breve término y no porque ella lo haya dispuesto necesariamente sino por toda la situación que todos conocemos pero no deja de ser una situación bien incómoda y un lastre para todo el pueblo puertorriqueño Davila le voy a pedir al señor director que si puede llamar a Cristian Sobrino que se está bajando del avión en este momento ahora me lo dice así que por favor lo lo llamen y a ver si llega al estudio y tenemos hoy hay días mi gente donde todos o están enfermos o tienen compromisos profesionales y eso pues nosotros no lo podemos evitar vamos vamos a la situación y vamos a hablar un poquitito de Wanda Vásquez Wanda Vásquez fue hizo enemigos donde quiera donde quiera Wanda Vásquez fue en realidad una gobernación no solamente crispada sino una gobernación sin consecuencia alguna inconsecuente y con mucha mucho grado de roña y venganza eso te deja la historia el que pueda yo estaba revisando ahorita todo lo lo que son los documentos de ese año la noticia desde que comenzó la cuestión del almacén ustedes se acuerdan y lo primero que hizo fue dividir al PNP la llegada de Wanda Vásquez a la gobernación y su ascenso fue divisoria como secretaria de justicia ella todo lo que tenía que hacer era yo no me interesa ser gobernadora dejo aquí que el partido determine entre cámaras senados se pongan de acuerdo y que escojan ya en ese momento llegó la división tengo estoy contigo sobrino adelante saludo Luis y saludo Breida y saludo a toda la audiencia saludo después de la indulgencia hubo un delay en el avión y me acabo de bajar y estoy ahora camino al carro para ir a la estación y Luis yo creo que tú marca en algo que tomen en perspectiva después del verano del 19 Wanda Vásquez tuvo la oportunidad de probablemente ser una de las figuras políticas más queridas en la historia de Puerto Rico si tan solo no se hubiese enamorado de los huevos florentinos de Fortaleza y aspirado a la gobernación pero claramente al momento que Wanda Vásquez determinó que iba a correr para la gobernadora algo se activó en su mente porque desde ese momento en adelante vamos a recordarnos todos los revolucionarios que comenzaron a surgir tanto el asunto del carro de su señor esposo los asuntos de continuar despidiendo personas controvertiblemente en escenas que entonces salía como que era claramente un asunto de represalia tras referido tras referido tras referido tratando de arruinarle la vida a personas que lo que habían hecho era trabajar bien no solamente por el partido sino por el gobierno de Puerto Rico Wanda Vásquez perdió la oportunidad de ser esa persona ese cincinato puertorriqueño que decía me toca aguantar el suerte y una vez toca devolverlo lo devuelvo sin ningún problema y hoy tristemente estamos viendo otro capítulo más en lo que fue esa caída si ciertamente o sea el rastro de víctimas que ya dejó en su saldo lo ha hecho que sea la gobernadora más antipática y menos querida que ha tenido el PNP y el PNP empezó con un gobernador que todo el mundo quería que era don Luis Ferré y un Pedro Rosselló o sea y siempre había una porción grande pero Wanda engañó desde el principio que dijo ser estadista cuando no lo es ok y eso va a incidir mucho eventualmente en donde llegue preida vamos a hablar un poquitito de lo que esto hace en términos del partido la marca del partido y vamos a coger todos los casos no solamente el de Wanda Vázquez vamos a analizar también todos los rumores o sea no los rumores sino todo lo que se concentra en el gobernador y lo que se concentra en Miguel Romero todo esto el efecto que tiene esto sobre el partido ciertamente Dávila es un efecto detrimental tengo que decirlo así porque aunque la ex gobernadora hay que aclarar que cuando ella comenzó todo este asunto de que tenía que ser gobernadora por carambola podríamos llamar ella fue muy clara y ella fue sincera ella dijo que para ella la estadidad no era una prioridad Dávila lo recuerdo muy bien y la mayoría de los que militamos en el partido nuevo progresista vimos eso de una manera malísima o sea como tú vas a venir a decir que vas a aspirar o que estás corriendo o peor aún que ahora quieras correr por el PNP pero entonces que no crees en la estadidad y que la estadidad no es prioridad por ahí empezó ya con el pie izquierdo Dávila en cuanto a cómo repercute Dávila a todos estos asuntos en relación al partido nuevo progresista yo tengo que decirte que yo sostengo lo que programa tras programa siempre digo aquí nosotros no podemos generalizar no podemos generalizar si estas personas en algún momento como Wanda Vásquez formó parte del partido nuevo progresista ¿verdad? pero en este momento en este momento tratar de vincularlo de una manera directa con lo que está pasando ahora mismo con la estadidad y el PNP yo creo que es estirar un poco el chicle ella es una funcionaria que salió si hizo las cosas mal ¿verdad? ella va a tener su día en corte y se le tendrá que respetar el debido proceso de ley y ella se defenderá como entienda y pues si hizo algo incorrecto pues pagará pero de ahí llevarlo a que el partido nuevo progresista como está tratando de hacer la prensa porque esto siempre es de una manera concertada Dávila y esto lo hemos hablado también programa tras programa de hacerle daño ¿verdad? a la imagen del partido nuevo progresista yo creo que también es un poco como como tratar de estirarlo Dávila porque no podemos estar generalizando cuántos cuántos líderes y cuántas personas pertenecen al partido nuevo progresista pero eso va eso es parte del territorio ya uno lo sabe pero aquí hay otro detalle sobre y es la cuestión de lo que es la ley del karma o el tiro por la culata o sea la maldad de Wanda Vásquez está en que con tal de ella salir electa estaba dispuesta a criminalizar al adversario e irle a radicar una querella por los donativos por lo mismo que ella estaba haciendo eso provoca que le caigan encima al comité de acción política de Pierre Luisi ¿verdad? que se lleven de frente a Joey Fuente pero le rebota en su contra y viene y se le engancha a ella sin contar que aquí pudieran engancharse otra gente tanto de Pierre Luisi como de ella o sea ese acto poco fraternal poco poco solidario poco eh eh interesado meramente en su candidatura y no en el bienestar de su partido y no en el bienestar de lo que es su candidatura de digo del ideal ciertamente es un acto que te demuestra la naturaleza de su carácter Sobrío el asunto del referido si Luis el asunto del referido de de la campaña del PAC no la campaña del PAC porque hay que ser claro que al día de hoy todavía el FBI ni nadie ha podido demostrar ningún tipo de coordinación entre la campaña del gobernador y el PAC y no obstante los mejores intentos de periodistas sin escrupulos que no los leen en redes sociales inventándose las noticias eso no ha sido determinado porque ciertamente el referido al PAC que era a favor de la candidatura del gobernador le rebota en la cara pero olvidemos vamos a dejar de juzgado Luis porque esto es esto son elecciones ¿verdad? y los muchachos son grandes y se tiran al ruedo ellos tienen que entonces jugarlo como denes grandes pero vamos a recordar que Wanda Vázquez durante tan solo seis meses en la gobernación probablemente se convirtió en la persona que más persiguió estadistas en la historia de Puerto Rico en tan solo seis meses fue la persona que más persiguió estadistas en nuestra historia y a veces yo sé que es oportuno ¿verdad? solamente a verle cuando eso ocurre en manos del Partido Popular en el pasado o de alguna otra persona pero Wanda Vázquez que venía de nosotros mismos que muchos de nosotros Luis la defendimos cuando tú decías quizás que ya no era necesario defenderla otra gente lo decía y ella nos perseguía a nosotros también así que yo nunca yo estuve clarito yo estuve clarito sobre con ella en el momento en que ella determina dos cosas decir que la estadidad no es importante y número dos decir que aspiraba a la gobernación en vez de ser una figura unitaria una figura que sanara herida ahí ya yo dije espérate esta mujer lo que tiene es un ego de tres pares y de ahí para abajo yo estoy en récord yo estoy bien en récord en cuanto a eso pero es el acto de tú a tu compañero con el que tú tú y yo podemos competir por un puesto pero yo hacerte de que te lleven criminalmente arrestado que sufra tu familia y todo eso eso ya demuestra la naturaleza la vileza del carácter ok esa es la que hay y no tan solo le hizo y Luis me escucha si te estoy escuchando estamos entrando bien dime no le hizo eso solamente que no le hizo solamente a los miembros de ese PAC y a otro y a su compañero de a la competencia en la primaria se lo hizo a Fernando Gil se lo hizo a la secretaria Andújar se lo hizo a Carlos se lo hizo a un sinnúmero de personas y lo hacía sin ninguna razón personas que son totalmente reivindicadas personas que no tenían que haber llegado ese día a hablar con su pareja o con las personas que no quiera decirle que tenían un fe encima porque Wanda Vázquez y su porquería de andanía le habían hecho eso y yo en esos tiempos no podía hablar Luis porque yo estaba también sujeto a ese mismo proceso y cuando usted sube un proceso uno se cae a la boca pero hay que decirlo ella persiguió a esa gente por el mero crimen de no estar con ella en una primaria y eso se tiene que se tiene que condenar en la primera oportunidad en términos de la economía y vamos vamos a bregar con esto con uno a uno porque yo quiero coger tal como reporta esto no es meramente la situación de Wanda Vázquez sino la insistencia de la prensa en que Pierre Luisi y su campaña están afectados por la cuestión federal y la cuestión de lo que hizo Mingo con el con justicia y Miguel Romero son tienen un impacto en la economía este Breida adelante si Davila o sea es que es como como empezamos a hablar en el programa desde un principio este esta semana ha sido una semana nefasta para Puerto Rico porque porque podemos pensar a no estos son candidatos o son este funcionarios públicos miren estas cosas afectan la imagen de Puerto Rico no tan solo aquí sino también en el exterior en otros países también verdad en nuestra nación Estados Unidos como nos ven y entonces por eso es que yo hablo mucho de esta cuestión Davila de generalizar no podemos estar porque una persona comete algún tipo de acto verdad que le imputan porque tenemos que hablar con claridad que le están imputando porque se le tiene que aprobar verdad como cualquier ciudadano no podemos estar diciendo ah no porque es que esa persona este todo el mundo es igual y todos en ese partido en tal o en cual no podemos hacer eso porque nos estamos tirando a nosotros mismos como sociedad Davila y si esto va a tener unas repercusiones económicas claro porque es que estas acusaciones son a funcionarios de alto calibre Davila y así mismo es que nos están viendo en todos lados sobre el impacto en la economía este tipo de cosas si se procesara una ex gobernadora dos ex gobernadores un gobernador o sea como como impacta eso bueno yo yo estar reflexionando sobre ese mismo punto porque yo creo que a nosotros nos impacta en la medida de que por alguna razón nosotros hemos permitido sin razón alguna y voy a explicar por qué que la corrupción gubernamental se convierta en nuestra marca de toda la isla y hablamos de ella como si fuera la cosa más grande que ha caído sobre la tierra los puertorriqueños a veces hablamos se dan prensa afuera como si Puerto Rico fuera el sitio más putrefacto en la historia del mundo y le tengo que recordar lo siguiente yo creo que si no me equivoco de los últimos 10 gobernadores en el estado de Illinois hay 5 presos no acusados no comentados presos uno tuvo que el ser hasta recibió dispensa del presidente Trump porque el hombre había metido presos por tratar de vender la silla al senador de Barack Obama cuando él se convirtió en presidente cuando él corrió para presidente pero nosotros aquí queremos internalizar cualquier acto de corrupción como si fuera emblemático de toda nuestra sociedad y eso no es así si pero por dos razones tiene efecto ideológico tiene de todos los sentidos y lo otro obviamente aquí hay un factor que no está en Estados Unidos y es como la prensa proyecta todo esto porque es una prensa inminentemente ideológica y antiestadista ¿verdad? claro pero también hay que reconocer lo siguiente si tú quieres ser un estadista en privado nadie te lo va a recriminar nunca pero hay que solo decirle a todo el mundo si tú quieres meterte en el juego político y público prepárate porque van a criminalizar todos tus pensamientos van a criminalizar tus propuestas todos van a ser criminalizados como nunca antes porque es un riesgo afectar el status quo y en cualquier sociedad de la historia una vez que afectas el status quo tú estás siendo tú vas a ser mirado diferente correcto entonces los actos de corrupción individuales que lo que reflejan es una falla personal no una falla ideológica entonces se tratan de se tratan de utilizar para mantener todo el pensamiento todo el ideal todo el proceso político y tienes que tener que ser presente y ser no solamente tienes que ser duro con tus propios actos tienes que también discriminar todo aún más porque tienes que saber que de alguna manera evitar que te tratan de criminalizar bueno vamos a hacer la pausa en lo que tú llegas al estudio y comenzamos mis amigos con lo que son las repercusiones de los actos de o sea la situación de lo que está alegando la prensa que Piel Ruiz defendiendo defendiendo su campaña su cuñado y buscando supuestamente de que ha negado buscar abogados y el otro que es el caso de justicia de lo que ha hecho lo que ha hecho el gran Domingo Emanuel y con Miguel Romero y lo que eso aporta a destruir más el PNP regresamos solo una rompe con las exclusivas primero en la radio en las redes sociales y en noti1.com primera fiscalizando acción de playa es lo que hay y que mejor vehículo que Jeep para disfrutarlo al máximo así que síguelo para tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram que tienen la Jeep Renegade desde 398 al mes el Wrangler desde 3.99% APR y la nueva y rediseñada Jeep Compass desde cero pronto es hora de ir bien montado para la playa y salir a recorrer nuevos caminos en tu nuevo Jeep con las increíbles ofertas que te esperan en tus dealers Chrysler Jeep Dodge y Ram detalles en la prensa en el mes del adulto mayor en AARP celebramos el liderazgo y aportaciones de los adultos mayores a nuestro desarrollo socioeconómico el futuro es nuestro porque el futuro no tiene edad rompe las cadenas de los estereotipos y prejuicios que perpetúan el discrimen por edad ama aprende desarrollate aporta y trabaja vive tu vida con propósito vive tu pasión AARP Puerto Rico ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro con los expertos en seguros y planificación financiera Ángelo Díaz y Pedro Astacio en estos tiempos en estos tiempos de retos económicos asesórate bien porque en la crisis no se improvisa para más información contáctalos al 787-220-7775 220-7775 220-7775 Necesitas una enfermera una ama de llave necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz Llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 Sintoniza todos los domingos a las 2 de la tarde Enchufaos el programa informativo del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico Evita el fraude con chiveros y escucha a los expertos del colegio que te orientarán en el tema de la electricidad residencial y comercial Recuerda Sintoniza Enchufaos todos los domingos a las 2 de la tarde por Noti1 630 Sintoniza Enchufaos Pero tú sabes cómo es esto que te lo da la gran velanza A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero poingar poingar Que no se te olvide no te vayas a olvidar Málcalo Málcalo yo quiero poingar A ti nada más te quiero a ti nada más Málcalo sin miedo A ti nada más te quiero poingar poingar Yo quiero poingar Otro apagón Planet Solar soluciona con su completo sistema de energía solar aprobación inmediata servicio y garantía total por 25 años llama ahora 787-493-0700 Planet Solar vive tu energía buscando piezas para tu Ford en Caguas Expressway siempre consigues la pieza precisa para tu Ford al mejor precio del mercado ahora con un 30% de descuento en todo el inventario durante este mes solo en Caguas Expressway 337-9760 Esta es la estación de Ferdinand Pérez WNO 630 AM W232 DH 94.3 FM en San Juan y en toda la zona metropolitana Noti 1 630 Primera Fiscalizando Noti 1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes señores nuevamente soy Luis Dalmau Domínguez ustedes escuchan Noti 1 630 Primera Fiscalizando última hora una con cinco el alcalde de Arecibo Carlos Ramírez dice en el programa Pelota Dura que no le interesa oigan esto no le interesa hacer la paz con el presidente cameral Rafael Hernández y mucho menos con el representante Luis Narmito Ortiz intervienen Ferdinand Pérez y Carlos Mercader Tatito lo llamó y ustedes se sentaron se tomaron un café se fumaron la pipa de la paz no 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 nada ni Narmito no ninguno en realidad no me interesa yo estoy enfocado en trabajar con Arecibo que fue el que me eligió a mí Arecibo fue el que me eligió a mí cuando usted destaca que lo más que le incomodaba a usted era este apoyo que le estaba dando Tatito al representante de Arecibo no tan solo el apoyo que le está dando sino el apoyo que le quitó al secretario del partido entiende el secretario del partido está recibiendo un 50% menos de en fondo que lo que está recibiendo Memo González entiende tiene mejor oficina que el secretario también y hoy en día el representante de Arecibo sigue recibiendo ese beneficio que usted al día de hoy al día de hoy usted cree que Tatito en una contienda de la alcaldía entre Memo y usted usted cree que Tatito apoya Memo bueno yo hoy en día yo no no descarto nada no lo puedo dar por asegurado pero no descarto algunas veces no hay que estar de frente para perjudicar a una persona por debajo se hace muchas cosas en la política y lo estamos viendo ahora con todas esas noticias que están saliendo mientras el analista de política Iván Rivera considera en el programa Pablo Olimpio que una posible acusación a nivel federal de la ex gobernadora Wanda Vásquez continuará afectando la imagen de la isla ante los ojos del mundo la realidad es que el daño que le hace esta persona Wanda Vásquez a la imagen de Puerto Rico porque tú te imaginas dentro de una semana dos semanas tres semanas cuando sea se especula que la semana que viene venga la acusación ya eso te trae primeras planas te trae titulares alrededor de Estados Unidos y del mundo la gobernadora entonces después pasa el proceso y si al final del camino termina en una convicción sigue dándose de chacota a la imagen pública de Puerto Rico y ahí viene el asunto del talante de la gente que nos dirija y finalmente señores el ex secretario de asuntos públicos Ramón Rosario dice en el programa Pablo Olimpio que la eventual acusación federal contra la ex gobernadora sobre donativos políticos levantaría mucha pero mucha suspicacia en el país intervienen Alex Delgado e Iván Rivera yo me imagino que sus días no deben haber sido fáciles no hay duda por eso que también la cara me imagino que responde también a una situación pero días difíciles estuvo durante su gobernación y no lucia así totalmente de acuerdo ninguno como cuando los federales tienen un esquema donde uno se declaró culpable y van a contratarse yo creo que hay hay niveles cuando tú estás en fortaleza de gobernador o gobernadora hay un equipo de maquillaje y a lo que voy creo que fue una estrategia si le salió bien o mal yo creo que las mismas expresiones del abogado si le salió bien o mal pues no sé pero fue una estrategia tú ayer adelantar hoy va a pasar porque hoy sale el pliego acusatorio y aunque solamente uno se declara culpable tú vas a ver cuáles son todos los implicados y lo que hacen los federales que lo están haciendo de un tiempo para acá de unos años para acá te ponen textualmente el mensaje de texto alguna vez hasta con la foto del mensaje de texto en la acusación entonces todas esas cosas van a salir a ella le ocupan el celular algunos ayudantes de fortaleza le ocupan el celular no es evidente que hoy va a ser un show de discusión porque va a levantar si esto ocurre va a levantar mucha suspicacia y ella adelantó poniendo sus expresiones afuera aquí no pasó nada y el abogado repitiendo una vez otra vez esto es un caso bien técnico técnico de evasión contributiva notiuno última hora una con nueve nadie te da más noticias que notiuno seis treinta seis treinta primera fiscalizando notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por notiuno seis treinta bueno ahora estamos de vuelta con ustedes si se materializaran los rumores que la prensa saca como historias en este momento sin tener la evidencia concreta de la formulación de cargos que expresan las intenciones de sus propias fuentes federales por primera vez en la historia el gobierno de Estados Unidos está en vías de cargarse tres un gobernador en funciones además de lo que pasó con Aníbal dos ex gobernadores un alcalde de la capital y todo el liderato del PNP recuerden que yo les he señalado que aquí estuvo y trajeron para la conferencia de prensa del viernes pasado al que era el secretario al que es el subsecretario de justicia de asuntos internos o de de como se llama integridad pública y que eso no se traía nada más para bregar los casos tontejos de alcaldes se los dije y pudiéramos estar viendo una serie una secuencia una ráfaga de acusaciones que para todos los efectos prácticos acaben con el movimiento estadista en Puerto Rico y que por lo tanto yo soy de los que creo señoras y señores que aquí todos los partidos hacen lo mismo aquí el problema que yo veo es la selectividad que solamente meten presos al alto liderato de un sector pero lo mismo lo hicieron los populares lo hacen los populares lo mismo peor lo hacen los comunistas con la unión y sin embargo a esos no los tocan esa selectividad es la que yo cuestiono el que viola la ley que se lo lleven el problema es eso vamos a hablar de lo que dice hoy la prensa y en realidad lo que recoge la prensa es las expresiones a la defensiva del gobernador defendiendo su campaña defendiendo su hermana defendiendo a su cuñado Andrés Guillemar reiterando nuevamente que el fiscal federal dijo que no había una conspiración ni una coordinación de las campañas y pero nuevamente esa insistencia y Cari Pierluisi negando coordinación pudiera pudiera nuevamente ser en respuesta a lo que aparente ser aparente ser una investigación continua o continuación sobrino bueno aquí estamos ya por fin en el estudio espero que el audio sea mucho mejor si tranquilo estamos yo creo que ante una situación que hay que hilar bien fino porque ciertamente como tú dices lo que está en juego es el la visión que puede tener todo una población entera al liderato político de un movimiento que es más grande y que es más importante que cualquiera de esos líderes en particular yo entiendo que la situación en la que a mí se me hace bien se me hace increíble ver como un fiscal federal en una conferencia de prensa puede decir no estamos mirando el tema de coordinación con la campaña del gobernador eso no es lo que es esta acusación y esto no es lo que es la investigación que estamos haciendo y no obstante a toda una clase profesional de reportero y de prensa le ha dado con decir que eso es lo que fiscalía está alegando a tal nivel que en un programa en el programa del compañero de la estación Ferdinand una de sus anfitriones dijo pero tú le vas a creer a FBI cuando le lavan la cara al gobernador y yo me acuerdo de ver la cara de Zahira en ese momento que casi se le cae el gobernador y su equipo tienen que entender que están ante la mala fe la mala fe de quienes lo acusan sin ninguna base y está ante la mala fe de la prensa que está cubriendo la acusación sin base y yo entiendo que en esos momentos los gobernadores tienen que tomar las acciones pertinentes sea tras bastidores para que las personas llamen a cintura lo que es claramente un ataque de difamación contra su familia y contra su equipo y no puede quedarse simplemente en que puede que el proceso corra porque lo que va a pasar es que esa clase de opinión va a encargarse de que el proceso te limpie aunque no haya fundamento alguno y eso ya lo vimos hace unos cuantos años y no tenemos que repetir la ocasión yo en eso como les digo yo no he visto nada concreto en blanco y negro que ate a un miembro de la campaña del gobernador coordinando y ordenando los trabajos del PAC eso no quiere decir que no exista eso no quiere decir que no pueda venir pero como hombre de prensa no puedo decir eso ahora ahora lo dije en un momento cuando escuché a Muldrow Muldrow básicamente se refirió al pliego acusatorio de Joey Fuentes y a nada más y yo y yo sé ya de casos anteriores donde el gobierno federal tiene una investigación por el altar mayor pero tiene tres más por las colaterales y no cierro la puerta a eso porque como les digo eh eh esto es nuevamente temporada de casa es un operativo ya lo hemos visto no nos debe sorprender lo que aquí es afecta es la gran cantidad o sea de alto liderato aquí no es solamente eh el gobernador Pierluisi Wanda Vázquez Ricardo José yo y su equipo eh eh el alcalde de San Juan o sea aquí es Segismundo y todo el mundo dentro de lo que es el liderato del PNP Breda Bueno Davila tenemos que pensar ¿verdad? como piensa el gobernador defensiva pues claro él tiene él tiene que como gobernador como el primer mandatario de Puerto Rico tiene que decir mira hasta aquí yo estoy aquí y estas cosas no pasaron así como ustedes están tratando de hacerle creer al pueblo de Puerto Rico tenemos aquí a todos estos medios y a todos estos individuos con conjeturas porque son conjeturas Davila o sea mientras tú no tengas una acusación basado en uno hecho tú no puedes estar informándole al pueblo de Puerto Rico mediante conjeturas porque ¿qué es lo que estás haciendo? estás desinformando entonces no podemos perder de perspectiva cuál es la intención ¿verdad? esto siempre parte por crear una percepción de que la corrupción va ligada a un partido político específico en este caso al partido no progresista pero Davila nos tenemos que preguntar porque es que aquí todos tenemos radio y tenemos televisión y tenemos este internet o sea ¿y qué pasó con el alcalde de Mayagüez? ¿y qué ha pasado con estos otros alcaldes? y cuando la campaña del candidato de Victoria Ciudadana con la Unión SPT eso ¿qué pasa? aquí no sucede aquí nadie ha visto nada o sea es siempre crear esta percepción que es con el partido nuevo progresista pero yo te diría Davila todos aquí tenemos oídos tenemos ojo y vemos y tenemos la capacidad de analizar yo entiendo que esta intención de siempre tratar de criminalizar al movimiento estadista les va a salir les va a salir mal les va a salir mal Davila porque igual que dice Cristian el PNP no es un líder o dos líderes o tres líderes el movimiento estadista somos los que estamos aquí y los que creemos en la estadidad y acabar con eso Davila de verdad se les va a hacer bien difícil camino al 24 yo creo que si llegara el 24 y no han tocado ni al gobernador ni a su hermana ni a su cuñado ni a su ni a Guillemán Der Humphrey o sea tarde o temprano ya más allá de marzo del año electoral si no los han tocado Der Humphrey ahora ahora yo no yo no descarto nada porque aquí como les digo hay un demolition derby they may come for the kill y va a ser grande si lo que la prensa dice que sus fuentes federales que pueden ser o no ser ciertas está diciendo esto es nuevamente una campaña de exterminio ideológico política no me cabe la menor duda y puede que tengan razón en todos los cargos federales que jadican y no es mutuamente excluyente sobrino bueno vamos a recordar algo Luis en Puerto Rico los reporteros y los periodistas no tienen fuentes federales las autoridades federales tienen reporteros y tienen periodistas que son sus portavoces indirectos vamos a ponerlo en su en su justa perspectiva porque aquí a veces glorificamos a algunas personas como si es que han estado trabajando esa fuente mira cuando te envían un mensaje de texto eso no es que tú lo has trabajado eso es que te están usando ¿verdad? y yo estoy de acuerdo contigo Luis de que especialmente en un ambiente como Puerto Rico pero primero vamos a empezar de que en mi opinión el gobernador y su familia y su equipo ahora mismo están home free porque no han sido acusados de absolutamente nada de nada de nada y hay que recordarlo cada 15 segundos aparentemente no han sido acusados de nada y entiendo que en la medida de que estoy de acuerdo con que si no hay nada ya para ese momento porque simplemente nunca ocurrió nada pero más allá de eso el gobierno se tiene que enfocar no en estos chismes se tiene que enfocar en sacar los chavos de reconstrucción a mover a mover infraestructura a mover obra a cumplir las promesas programáticas porque es lo que estaba mencionando ahorita el argumento a favor del movimiento estadista no tiene ningún tipo de rechazo o de argumento en contra el debate ya se ganó incluso de que la estadía es lo mejor para Puerto Rico entonces la posición lo único que le queda es decir no escuche eso que ellos son corruptos no escuche eso que ellos son pillos no escuche eso que ellos van a ser XYZ y si no podemos ejecutar un plan de gobierno y si no podemos ejecutar una visión ideológica lo único que van a quedar son los chismes y si nos metemos al fango a pelear quien único gana es el cerdo que le gusta estar en el fango así que esa parte tiene que ser clave no podemos dejar ni tratar de encajonar al gobernador y a su equipo en que no se muevan no al revés ahora hay que meterle más velocidad todavía para asegurarse de que se vea el producto de una agenda de gobierno y de una agenda de un movimiento porque si dejamos que porque esto es que esto va a ocurrir si dejas que te metan en el revolú de los chismes de los dimediretes de las fuentes te van a matar no hay manera de ganar esa pelea tienen que pelear la pelea tuya que es la de ejecutar obras cumplir las progresas programáticas y mover la estabilidad lo otro en eso breida vamos a hablar de lo que investiga justicia Miguel Romero y ahora resulta que dos de los ayudantes cercanos asesores de Mingo Emanuele son miembros activos del MBC lo que explica en gran medida porque Mingo Emanuele decidió no procesar o pasar para adelante las acusaciones contra Julín y por qué decide sacar a Miguel Romero pero esto es increíble esto se lo merece Pedro Pierluisi por haber nombrado un populete como Mingo Emanuele y como secretario de justicia se lo merece se lo merece se lo merece se lo dijimos se lo advertimos y ahí está pero no te quepa la menor duda que esto es daño también a Miguel Romero que está haciendo un gran trabajo en San Juan y a la propia colectividad Davila es que vamos por la misma línea de lo que acaba de indicar Cristian o sea es lo mismo tienes a Miguel Romero que está haciendo la obra que la exalcaldesa del Partido Popular estando ocho años en el poder no hizo aquí de camino a la estación yo venía por estas por estas calles que aquellos aquellos huecos tú dejabas las gomas el vehículo y el motor y están esas calles pavimentadas Davila que dan gusto pues claro al árbol que da fruto todo el mundo le quiere tirar piedra ¿verdad? eso es lo que está el propio secretario de justicia de este gobierno que responde a una querella politiquera completamente eso es insólito sí lo es lo es Davila lo es tienes a estas personas que se les nota claramente ¿verdad? la costura de que son unos malos perdedores de que como no pudieron perseverar en el tribunal que es donde se pelean estas cosas diciendo que estuvieron atacando al alcalde de que de que las elecciones de que no eran válidas de que se hizo trampa no prosperó Davila la elección fue válida y fue en todas las de la ley pues claro siguen con el lloriqueo y entonces como están locos de meter la mano en el presupuesto de San Juan pero te tengo que decir te tengo que decir yo confío en la sabiduría de los puertorriqueños y de los sanjuaneros y lo que se ve no se pregunta y cuando tú ves que hay obra y cuando tú ves un alcalde que está estructurado que se levanta temprano que lo primero que hace es estar indicando dónde está y por dónde van todos los funcionarios de la alcaldía a estar trabajando por el pueblo eso va a repercutir en el resultado electoral Davila bueno sobrino tú has visto esto esto es un zainete el secretario va a hacer una de dos cosas o determina que no tiene evidencia alguna para procesar a Miguel Romero por pavimentar calles públicas o determina que esto va en alzada ¿verdad? al FEI y lo refiere al FEI y el FEI determinará lo mismo quien único aquí tiene algún grado de credibilidad para bregar con esto es el gobierno federal si tuviera una investigación si es cierto los rumores de que hay una investigación y habrá que ver si nuevamente el gobierno federal se dispara la maniobra de procesar a un candidato político que busca el bienestar de su distrito y logra que se done pavimento para un fin público que es precisamente pavimentar una calle esto no es una encuesta política que se paga para una campaña política es pavimento para las calles que abandonó yulín yo eso es otro cuarto de hora pero que sea el secretario de justicia de este gobierno el que haga esta patraña es insólito sobre bueno yo entiendo que a mí me parece increíble que ya hemos llegado al nivel donde si tú si las personas que tú te limpiaste en una elección en buena fe firman una declaración jurada diciendo leí el periódico puedes por favor activar la maquinaria de la ley contra el alcalde tengamos un secretario de justicia que se active lo vimos ya cuando le hizo lo mismo a ricardo roselló en el tema de lo del domicilio y lo hemos visto en otros casos donde yo todavía no entiendo cómo es que yo puedo enviarle una carta a un secretario de justicia sin ningún tipo de evidencia de nada simplemente quejándome de que me molesta la presencia física de otra persona y eso activa toda la fiscalía de puerto rico eso todavía yo no lo puedo entender irónico bueno no es irónico es que yo soy incrédulo claramente porque yo no entiendo cómo es que eso funciona y lo que a mí me preocupa aún más es que de nuevo en puerto rico cuando uno ve las listas de problemas criminales que hay nosotros tenemos narcotráfico tenemos violencia doméstica tenemos asesinato tenemos crímenes crímenes de escalamiento de robo y nunca escuchamos nada de eso eso es lo que yo tendría si uno ve cualquier encuesta la seguridad del puerto rico es una de sus preocupaciones principales y es lo menos que se cubre en términos de la acción de la fiscalía si yo fuera a la fiscalía estaría publicando hasta cuando meto a alguien por un chicle porque eso daría un sentido de seguridad un sentido que se está haciendo el trabajo no lo que estamos ahora atendiendo es el fufu dolido de Manuel Natal de Adrián de Rosana López diciendo ay es que me molesta todavía el día de hoy la pela que me dio Miguel Romero y su equipo electoral y eso explica por qué refirieron y por qué le asignaron tres fiscales a los Rosselló cuando compitieron con la cuestión esta por los delegados o sea tres fiscales a los Rosselló eso explica que se trata de un aparato político lo que tiene montado allí en contra de los propios PNP Domingo Emanuel y si eso no lo ven en Fortaleza están tostados completamente pero ahí estamos eso es la una y veinticinco vamos a hacer la pausa cuando vengamos vamos al resumen de noticias de la semana y la situación de la pérdida pero una sangría de médicos a todo lo que da que se nos están yendo no es únicamente médicos es todos los profesionales están abandonando la isla and that's not good vamos a regresar normando en la mañana la estación de normando valentín viernes a las 6 por noti 1 630 primera fiscalizando mañana tú tienes una cita con viva carolina tu revista radial entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en carolina con la participación del alcalde jose carlos aponte nuevas secciones de economía empleo salud deportes educación seguridad y cultura recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde la encuentras en viva carolina tu revista radial por noti 1 630 primeros con la noticia el hipotiroidismo puede tener muchas caras el cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce diferente estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna podría ser hipotiroidismo lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo habla con tu médico hoy pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara auspicia ABVI centro naturista de Guaynabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer artritis enfermedades del hígado gastrointestinales diabetes y más suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual centro naturista de Guaynabo a la vanguardia en medicina natural avenida esmeralda número 5 Guaynabo abierto de lunes a sábado por cita previa 287 1825 y en la web centro naturista de Guaynabo visita selectos chuletas de cerdo corte mixto de Canadá congeladas 97 centavos libra comida para perros premium de selectos beef and liver chicken and turkey lata de 14.6 onzas 4 por 5 dólares selectos más artículos al mejor precio especiales válidos el 18 de mayo detalles en la prensa quien tiene los mantecados más selectos de todo Puerto Rico la nueva marca premium solo en selectos por supuesto primary medical center anuncia la apertura de su nuevo centro de vacunación contra el COVID en Plaza Ciudadela estamos en la avenida Ponce de León en el segundo nivel cerca de Planet Fitness tenemos las vacunas contra el COVID-19 para niños y adultos desde primera dosis hasta el segundo refuerzo para personas de 50 años o más si ya han pasado cuatro meses de la dosis de refuerzo puede ser elegible para recibir la cuarta dosis horario lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. Información 939-313-5692 vacunarse salva vidas vacúnate ya en Primary Medical Center el Hospital Metropolitano San Germán afiliado a la red de hospitales de Metropavia Health System brinda servicios de salud de excelencia al área oeste de Puerto Rico cuenta con los más altos estándares de calidad que exige la industria de la salud destacados en especialidades de cirugías Hospital Metropolitano San Germán somos tu hospital de preferencia programa especial con Luzner y Davélez este domingo a las 10 y 30 de la mañana por Noti 1630 somos tu hospital de preferencia buscando piezas para tu Ford en Caguas Expreso y siempre consigues la pieza precisa para tu Ford al mejor precio del mercado ahora con un 30% de descuento en todo el inventario durante este mes solo en Caguas Expreso en 3379760 otro apagón Planet Solar soluciona con su completo sistema de energía solar aprobación inmediata servicio y garantía total por 25 años llama ahora 787-493-0700 Planet Solar vive tu energía Suiza 80 años apoyando la industria lechera de Puerto Rico Somos Noti 1630 Noti 1630 Primera Fiscalizando Luis Davila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1630 Bueno vamos a volver con ustedes a 1 y 29 y vamos a trabajar el resumen de noticias pero antes de eso para que nuestro panel la pueda analizar hoy hay una noticia de News Is My Business del año 2009 al presente Puerto Rico ha perdido más de la mitad de sus médicos que se fueron a los Estados Unidos de cerca de 19.000 médicos que teníamos en el 2009 ya vamos por 8.662 y la pérdida no ha sido reducida por el mero hecho de que se le ha dado exención de 4% Nos quedan 9.492 médicos Muchas de las especialidades y subespecialidades no hay médicos en Puerto Rico Lo más que se oye en las oficinas médicas o en los hospitales se me fue la doctora o se me fue el doctor o se me murió el doctor porque hay mucho médico que ya está en sus años mayores sirviendo con una población envejeciente que sigue creciendo y eso es parte de las noticias que hay hoy vamos a ir al resumen de noticias del sábado 7 al viernes 13 de mayo obviamente los casos de corrupción acapararon esta semana la atención los federales a punto de acusar a Wanda Vásquez por corrupción y por donativos de campaña esto envuelve al banco venezolano Domingo Emanueli ordenó investigar a Miguel Romero por los casos de el Vito Mull o el la pavimentación de las carreteras de San Juan cuando él era candidato y era legislador senador por San Juan y logra que J.R. Asphalt le dé a San Juan Brea que había sobrado para pavimentar esta semana se supo hoy en Noti 1 dos asistentes de Domingo Emanueli son activistas del MBC la prensa insistió que contrario a lo que dijo el fiscal federal la semana pasada en atar al comité de acción política a Pedro Pieluisi a su hermana y a Andrés Guillemar el esposo de Gary Pieluisi también se declaró culpable de corrupción esta semana la senadora González la ex senadora González del Partido Popular el Partido Popular derrotó a Narmito en Guayama y eligió a Obrein Luis Raúl Torres desató una cacería legislativa contra Miguel Romero Jorge Colbert condenó el inversionismo político de las uniones con el Partido Comunístico Natal la representante de Dignidad de Isidro Burgos culpó a las víctimas de violación por vestirse tentadoramente en 13 años ese nos ha ido el 50% de los médicos el nuevo día propuso el domingo regular los honorarios de los médicos veterinarios imagínense se nos están yendo si nos quedamos sin veterinarios si le meten la medicina socializada también a los veterinarios Petito Márquez hizo un desafío de un día y luego dijo no yo voy a correr con una mogoya con una terna de asambleístas municipales el gobernador lo echó para atrás y le dijo no 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 solamente los afiliados al partido pero Carmelo Ríos abrió la puerta y dijo bueno si le conviene al alcalde tal vez el PIB esta semana se supo que tiene cuatro veces más recaudos que el PNP y el partido popular combinado la primera vez que ocurre eso en la historia Chaco Vargas Vido asegura que va a competir por la alcaldía de San Juan asumo que como parte de la mogoya Taxito Hernández ahora dice que quiere ser alcalde de Dorado este ha ido bajando de primero aspirante a comisionado después aspirante a presidir el partido popular después aspirante a presidir el el a ser gobernador y ahora alcalde de Dorado el nuevo día descubrió la posibilidad de que en esta elección del 24 mueran los dos partidos mayores Ada Álvarez Conde se declaró apestada con el liderato del partido popular también con Ibarela a tiro con el comisionado electoral de la pava la guerra entre el gobierno y la junta de control fiscal por el presupuesto y el COVID esta mañana se trepó en 27% de positividad y 342 hospitalizaciones antes que nada por esa curiosidad y si se puede mencionar a ti te dio COVID hace dos semanas Cristian como fue cuéntanos la experiencia para que la gente sepa que para que esperar bueno Luis en efecto para estar claro yo estoy vacunado las dos veces con el tercer booster no tengo el cuarto pero me dio COVID y los primeros el primer día fueron síntomas leves el segundo día ya estaba en cama con fiebre y con dolor muscular en la coyuntura el tercer día había bajado había aumentado eso y ya me había tomado los antivirales esa noche y entonces ya para el jueves se había empezado los antivirales fueron el Paxlovit fue lo que te lo bajó exacto pero puedo decir que yo creo que y si a mí me dio la versión leve pues gracias a Dios nunca me dio la de verla porque y lo pateaste con los antivirales básicamente en siete días lo pateaste correcto y ya para el martes de la semana arriba estaba negativo bueno pues ponnos en en perspectiva este resumen y lo que nos está aconteciendo porque es verdad lo que tú dices las noticias principales lo que es el control del presupuesto y de nuestra vida por la junta la cuestión de la pérdida de los médicos todo este tipo de noticias no se está discutiendo y eso también es malo con esta cuestión de la de la corrupción bueno Luis yo yo siempre verdad esto ha sido una cantaleta mía en privado y en público por mucho tiempo yo creo que nuestra política nuestra discusión pública debería enfocarse en los asuntos de pan y mantequilla bread and butter como le dicen allá afuera o arrolla habichuela como deberíamos nosotros aquí de que son las cosas que afectan la vida cotidiana del puertorriqueño debería somos populistas para muchas cosas pero para hablar de lo que le afecta al puertorriqueño somos demasiado reservados y solamente hablamos de los de los revoluces personales y profesionales de los políticos como si esto fuera un reality show el hecho que en puertorriqueño se han ido tantos médicos tiene unas implicaciones graves hacia el futuro tiene una implicación sobre sobre cómo va a cada persona a vivir su vida porque si tú si de momento tienes ciertas condiciones crónicas tú no puedes vivir aquí ya y esa para mí de esas de las noticias que tú hiciste Luis ese rundown es la noticia más importante más importante se pueden llevar a toda fortaleza a todas las alcaldías presas y ninguno de ellos es médico así que esa es la noticia más importante y yo estoy quizás en desacuerdo contigo en algo porque no sé si estoy en desacuerdo contigo pero quiero tocar este punto los decretos contributivos que se estuvieron dando a los médicos se pararon yo creo que en el 2020 a principios o a finales del 19 no se ha dado absolutamente ninguno otro y la junta se ha opuesto a que los demos y los médicos de Puerto Rico en gran parte se van porque la diferencia económica en su compensación y en su ganancia para poder tener suficiente staff administrativo en su oficina es inmensa o sea la razón que se aprobó la ley 17 que daba esos decretos contributivos no es porque había una convicción de que los médicos simplemente merecen pagar menos es porque era una manera rápida y efectiva de aumentar la compensación y hacer Puerto Rico un poco más competitivo al médico no le podemos pagar más porque aquí hay el discrimen con Medicare Medicaid lo que pagan los seguros es una porquería y lo que ganan los médicos es una tercera una cuarta parte de lo que ganaría en Estados Unidos y si se lo das a través del plan médico hay una probabilidad de que quizás no le llegue al médico mismo así que la manera más fácil y más efectiva y rápida es simplemente reduciendo su tasa contributiva y es un aumento indirecto y no todos porque déjame decirte me han dicho muchos médicos me sale mejor irme allá ganarme 600 700 mil pesos y pago la contribución federal por ejemplo a Florida donde no pagan o a Texas donde no pagan State Income Tax y sale mucho mejor y encima de eso los muchachos van a una buena escuela no tengo que pagar por la escuela y vivo tranquilo por eso es la sangría Breida el problema con esto es que primero para buscar una cita con un médico es 6 meses después segundo si consigues tienes que irte allí a madrugada a las 7 de la mañana hasta que te ande a las 2 de la tarde te viene y te atiende rápidamente y cuando necesitas un médico pasan las de Caín y los que sufren son el 40% de nuestra población que es mayor de 55 años y que sigue envejeciendo Breida Dávila es que es sencillo que es lo que vende el chisme Dávila vamos a mantener a los puertorriqueños enfocados en lo que los divide vámonos para el populismo vamos a decirle que como que como sociedad nos servimos pero entonces a los asuntos que realmente como sociedad tenemos que atender no los tocamos no nos importan mira Dávila este asunto de los médicos es bien complicado porque tú tienes una población que demográficamente es longeva y para donde vamos Dávila es para eso entonces que vamos a hacer no tenemos médicos y como los culpamos Dávila como los culpamos cuáles son los incentivos que realmente se le están dando en Puerto Rico mira ni siquiera para que la gente estudie medicina porque siempre estamos enfocados en el político miren vamos a hablar de cosas que realmente nos afectan a todos y que caen en la esencia de nuestra vida colectiva yo tengo que decirte Dávila que yo creo que fue ayer vi que una compañera puso en su red social una noticia de que la escuela de medicina de Ponce está expandiendo y está haciendo una inversión bien cuantiosa para expandir verdad su ofrecimiento académico aquí en Puerto Rico entonces yo de momento me preguntaba pero y que está haciendo la UPR porque no estamos fomentando en nuestros estudiantes miren en vez de que esté el candidato este del partido independentista en la escuela porque no enfocamos a los estudiantes de que nosotros tenemos la capacidad de crear médicos exitosos aquí en Puerto Rico Dávila pues claro porque eso no vende porque eso no es chisme y eso es que ustedes están pidiéndole peras al olmo la mayoría de los reporteros en Puerto Rico son activistas independentistas y están hechos en estas escuelas de comunicaciones que le dicen que que la profesión de periodismo es formativa es decir que te forma opinión pública y su único propósito es nuevamente no atender la necesidad del pueblo sino obviamente tumbar gobierno si es PNP por lo tanto no esperen que se concentren en temas como la guerra de promesa por la cuestión del presupuesto lo que ello implica lo que hay en juego fuera de Joan Isabel González no hay muchas más que se dedican a esto y esto es un problema muy serio y los propios editores de los periódicos lo que les interesa es el chisme no el problema fundamental y en esos sobrinos pues es la tragedia puertorriqueña ¿no? y que lo que das entonces causas un ambiente de desesperación porque como todo es oye y también hay que darle cierto crédito en el sentido de que ellos corren esto estar en un medio un negocio ¿verdad? tienes que generar pauta tienes que generar audiencia y hay una hay una predilección natural en el ser humano de procurar la noticia la mala noticia el el revolú el dimedirete porque eso activa algo dentro de ti que dices espera que hay algo que me puede causar un daño así que déjame prestarle atención a ver lo que es nosotros ignoramos naturalmente todo lo que está funcionando para enfocarnos en lo que no funciona porque eso puede ser un riesgo a tu vida y eso es algo natural que tenemos todos nosotros por dentro pero si estoy contigo totalmente Luis de que hay una clase dentro de ese de ese mundo de los medios subyacentes que son activistas que entienden que su rol es derrocar no es reportar es derrocar y que lo ejecutan sin ningún problema de conciencia porque entienden que es lo propio y pero el resultado es que las personas su audiencia no recibe esa información y no se y no y no madura su paladar informativo para entender que quiere seguir viéndola verdad si yo nunca te doy una buena noticia y solamente un día te la doy y tú dices ah ok está bien y sigues caminando no puedo mirarme y decir ah ves que a nadie le importa el tema lo que pasa es que tú no has aclimado a la audiencia para ese paladar no has aclimado y para dar audiencia para ese tipo de proceso y eso es lo que deberías procurar como un asunto simplemente para también mantener noticias frescas porque también ocurre la inversa de que cuando todo es lo mismo la gente apaga mira hay una historia hoy que hizo portada en el New York Times y en el Washington Post la historia es de lo que es una una yola de ciudadanos haitianos y dominicanos que venía para Puerto Rico recargada y en desecheo se vira y se pierden por lo menos 11 muertes hay probablemente mucho más en desecheo en ese canal de la mona vienen obviamente en busca de una mejor vida vienen saliendo de condiciones infrahumanas en Haití o de condiciones de pobreza en República Dominicana y vienen a Puerto Rico muchos de ellos de tránsito para usar Puerto Rico para irse a los Estados Unidos porque esto es territorio estadounidense en vez de reportarlo como tal ¿verdad? lo que es el valor mientras aquí hay gente que quiere darle la patada a Estados Unidos hay miles millones que quieren entrar a territorio americano pero miren como cambian la cosa ya no se le puede decir migrantes ilegales ni indocumentados no, 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 no ahora los llaman escuchen bien esto está en el vocero hoy personas sin estatus migratorio definido personas sin estatus migratorio definido eso es una falsedad esto primero una tragedia humana pero una falsedad todas esas personas tienen estatus definido son seres ciudadanos de otras nociones que tienen su estatus definido como ciudadanos de esas naciones y son extranjeros que desesperados ante la situación de sus países pretenden entrar a Puerto Rico o territorio estadounidense saltándose la ley migratoria está bien claro es un estatus definido son ilegales son indocumentados llegan aquí como migrantes eso no quiere decir que no los vamos a recibir no los vamos a atender con caridad con amor con cariño pero oye cuando la prensa empieza a tergiversar hasta lo que son diciéndolos que estos son estos UFO son unos UFO son objetos voladores no identificados no son seres humanos que quisieron saltarse las leyes de migración por eso los deportan por eso cuando los cogen los deportan porque tienen un estatus migratorio de indefinido y el definido es esto es un extranjero ilegal en este país es así no sé cómo tú lo ves breita el condicionamiento ideológico de Ávila porque es que eso es lo que está buscando constantemente esta prensa que que no se den cuenta que el daño se lo están haciendo a los propios puertorriqueños con esta intención diaria y constante de hacerle ver equivocadamente en mi opinión a los puertorriqueños que nuestra relación con Estados Unidos es lo peor que podríamos tener pues como ellos quieren que eso entre en la mente de la gente ellos todos los tergiversan Dávila y nos están se están haciendo un daño ellos y nos están haciendo un daño como país porque por querer sacarle un ojo ¿verdad? al movimiento ideológico de la estadidad se están sacando dos ellos porque de aquí a un tiempo Dávila este asunto de los médicos esto va a continuar y no son tan solo los médicos vamos a ser todos los profesionales porque como bien dice estas personas ¿verdad? que desconocemos realmente si son ¿verdad? haitianos o nuestros hermanos de la República Dominicana estas personas están buscando una mejor calidad de vida Dávila y ¿sabes qué? los puertorriqueños que se van a los estados también están buscando una mejor calidad de vida bueno ese fíjense que no lo ponen no lo ponen porque poner la noticia de la tragedia humana que ocurre es reconocer que en América todo lo que es América se reconoce claramente que en territorio estadounidense están mejores que en sus propios países pero no lo ponen no se atreven Cristian Sobrino a ponerlo ni resaltarlo y decir ¿por qué millones quieren entrar a Estados Unidos y aquí hay un grupo puertorriqueño que quiere salir de Estados Unidos no lo ponen y tampoco y no lo ponen porque también reconocería el riesgo posible de que si Puerto Rico decide cortar su relación con el sistema federal de los Estados Unidos de América es posible que te salga bien pero es posible que te salga horriblemente mal así es y de la misma manera que en una misma isla existe un país con una república dominicana y el mismo en la misma isla vive un Haití que está viviendo unas condiciones ahora horribles y que están sufriendo muchísimas personas donde que tienen que llevarse esa maroma hacer la maroma que hacen en tirarse al mar para ver si pueden llegar aquí es mejor idea que quedarse quietos en su propia tierra y esa y el estatus migratorio de una persona es bien definido eres un migrante el asunto legal de si estás documentado o no pues tiene que es relevante a si te puedes quedar o no y también hay que estar claro de que la mayoría de la mayoría sino todo el caribe no tiene una relación de entrada abierta a los estados unidos excepto si eres un exiliado cubano que es por una relación en particular pero ese tipo de enfoque no se da Luis se habla como si fuera porque solamente puede funcionar positivo en la mente de las personas que están alegando de que nosotros de alguna manera u otra por estar cerca de los estados unidos estamos peor de lo que estaríamos naturalmente una falsedad es falsedad ideológica decir sin estatus migratorio definido porque definitivamente lo tienen son extranjeros nacionales de otro país que cuando pisan tierra americana aquí se convierten en ilegales y en indocumentados su estatus es definido por eso los deportan pero fíjense como juegan con las palabras eso no lo hacen con los que viven aquí veinte veintidós que se mudaron de estados unidos no esos son yanquis gojón esos son extranjeros que no tienen derecho a estar aquí y que no tienen derecho a comprar vieron la doble vara que hay en esto con plena ciudadanía ciudadanos estadounidenses con plena ciudadanía como nosotros con plena ciudadanía así mismo sí y con plenos derechos de vivir residir y todo eso derechos que si nos los negaran a nosotros allá en el bronx o en brooklyn brincamos para arriba discrimen como va a ser somos ciudadanos americanos es la doble regla pero esas cosas no se están y son importantes que se discutan porque van a la yugular porque porque una de las cosas que nos vende esta gente es que podemos ser una república con la ciudadanía americana mire señores eso es falso no se puede ser leal a dos soberanos a la misma vez en el momento esta es la historia de todos los territorios en el momento en que usted se convierte deja de ser una colonia se convierte en un país independiente hay lo que se llama un deslinde de residencia y ciudadanías y en ese y de nacionalidades y en ese momento los míos son míos los tuyos son tuyos los que necesiten una visa para vivir o una de eso una tarjeta de residencia con mucho gusto pero ese deslinde hay que hacerlo pero le quieren vender a ustedes todos los beneficios de la independencia con todos los beneficios de la estadidad es trajido es una cuestión de mercadeo Luis porque a la misma vez si nosotros no hacemos independiente y esto va a ser el paraíso que nos prometen para qué me importaría entonces tener ciudadanía americana no tendría ningún valor añadido lo que pasa es que cuando lo incluyen porque tienen que reconocer que hay un valor en tener una sociedad americana ser parte del sistema federal ser parte de su estructura de beneficencia social ser parte de su estructura económica y tratan de amildurar la pastilla que nos venden con ese tipo de fantasía que como tú bien señalas es ridículo si diciendo que la economía no es importante que vamos a comer este yautía todos los días eso es lo que le están metiendo a los niños en la cabeza ellos ahora dicen que es 5 estrellas ah si me imagino me imagino y vamos a vivir del aire todos juntitos ya por cierto esto es una gran pregunta de Anthony Maceira quien estará financiando la defensa legal de Wanda Vázquez que incluye hasta Mediatur y todo eso antes de la acusación interesante verdad si yo no sabía que las pensiones de fiscales daban para tanto y que el juez y que el salario de juez daba para tanto son cosas que hay que preguntar y que nadie se pone a preguntar Cristian gracias por bajarte del avión oye a que hora se supone que ese avión llegara al mediodía llegaste pues gracias por bajarte del avión y por cubrirnos hoy y a ti Breda gracias por llegar tempranito y sustituir y a Sayira que se ponga bien nuevamente pide el Paxlovit a las millas y hace como sobrino que mató la cucaracha a tiempo y a mi hijo Luis Daniel que también tenía compromisos profesionales hoy pues también que pase buen fin de semana mi gente con eso terminamos la jornada de hoy y el trabajo de esta semana en la mirilla no se retiren que por ahí viene Carmen Jovet nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía aquí en Noti1 buenas tardes cuando se trata de fiscalización con resultados solo hay una estación de noticias que deja las demás emisoras atrás y esa es Noti1 630 primera fiscalizando imagina una ciudad mágica con muchos lugares a explorar donde puedes pasear hacer tus diligencias o comprar ropa accesorios joyería arte y delectarte con gastronomía y coctelería de nivel mundial en la asociación de comerciantes del viejo San Juan celebramos los 500 años de nuestra ciudad vívela con las experiencias priceless que solo te ofrece tu tarjeta Mastercard encuéntranos bajo acobi.vsj en las redes y busca los comercios participantes el viejo San Juan es tuyo disfrútalo un tercio de las recurrencias de cáncer de seno se encuentran mediante la mamografía la detección temprana podría transformar tu vida únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico visita tu establecimiento de Unión Cash & Carry favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa para más detalles visita juntosporelrosa.com disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio que primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Pidra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga a Furiel Se cumplen 80 años de sabor y nutrición Alimentando familias en cada generación Son 80 años Ocho décadas llevando nutrición y calidad Son 80 años Son de suiza Desde el amado hasta el jovencito Son 80 años Son de suiza No es así alimentando el corazón de Puerto Rico Alimentando el corazón de Puerto Rico ¿Quieres maximizar tu dinero? Sintoniza todos los miércoles a las 8 y 45 de la mañana el segmento Tu Dinero Seguro con los expertos en seguros y planificación financiera Ángelo Díaz y Pedro Astacio En estos tiempos de retos económicos asesórate bien porque en la crisis no se improvisa Para más información contáctalos al 787-220-7775 220-7775 220-7775 Pero tú sabes cómo es esto que te lo hagan la gran velanza A ti nada más te quiero a ti nada más A ti nada más te quiero poingar poingar que no se te olvide no te vayas a olvidar Málcalo Málcalo Yo quiero poingar A ti nada más te quiero a ti nada más Málcalo sin miedo A ti nada más te quiero poingar poingar Yo quiero poingar Otro apagón Planet Solar soluciona con su completo sistema de energía solar Aprobación inmediata Servicio y garantía total por 25 años Llama ahora 787-493-0700 Planet Solar Vive tu energía Buscando piezas para tu Ford Incaguas Expreso y siempre consigues la pieza precisa para tu Ford al mejor precio del mercado Ahora con un 30% de descuento en todo el inventario durante este mes Solo en Caguas Expreso en 337-9760 Esta es la estación de Luis Dávila Colón WNO630AM W232DH94.3FM en San Juan y en toda la zona metropolitana Noti 1 ¡Gol 6!